¿A quién votarías? Milei ¿A Milei? Sí Bueno, gracias Milei y pomelo, entonces ¿Qué pasa? ¿Te gusta la gaseosa? Eh, no ¿No tomás gaseosa? Prefiero tomar agua ¿Y si te doy a elegir entre pomelo, cola, naranja? Agua Agua Uy, qué difícil ¿Y a quién vas a votar? Javier Milei Ah, Javier Milei Mirá, mirá Desde luego Bien ¿Cómo sale Milei en la ciudad de Buenos Aires? Agua y... Aguante Milei Agua y Milei Agua y Milei, gaseosa, pomelo y Milei Y hasta acá dos que dijeron que votaba Milei Nadie dijo que votaba la resta Y nadie ¿Por qué? Porque nadie tenía la gaseosa de naranja en la mano Dani, gracias Millón de gracias Ayer en el móvil de C5N Hoy falló el test de la gaseosa Lo podemos repetir en estos días